¿Qué pienso del teatro futuro en Colombia? Pues básicamente de que hay mucho por qué hacer como actor, como ciudadanos, porque en este momento puedo decir que el teatro en sí, en el panorama cultural de la ciudadanía, está jodida. Estamos luchando para que la gente vuelva a creer en nosotros, pues no en nosotros, en el teatro. La necesidad de decirle a otra, a la gente, algo, siempre va a existir y se va a ir transformando. Ya depende de cómo, ya depende de la sensibilidad de cada persona. Es lo bonito del teatro, que es distinto a los medios y a la tecnología y que sobrevive y ha sobrevivido sin la tecnología o con ella. Entonces yo creo que mientras la técnica permanezca, lo bonito es que uno puede jugar con eso y se puede fusionar un poco con esas tecnologías y jugar un poco con el video, con las luces, con el sonido. O volver al teatro original, al que no tiene nada, al de la caja negra, que solo son los cuerpos y la actuación de los actores. ¡Gracias!